¿Por qué no la Unicaba? No la Unicaba porque primero es un proyecto de consulto, es un proyecto débil técnicamente, es un proyecto que supone que a partir de la universidad se van a solucionar temas que son históricos de la ciudad de Buenos Aires. No la Unicaba porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha presentado un solo alineamiento de política pública en relación a jerarquizar la formación docente y lo quiere hacer a través de la vía de la universidad. Suponiendo que la universidad en sí misma es un formato que mejora la práctica y la formación docente, fundamentalmente no la Unicaba porque este gobierno lo que hace es generar estos globos de ensayo y ver cómo cae en el mercado y en la sociedad en el sentido común sin pensar que en una propuesta se quiere llevar por adelante las instituciones, las historias, las configuraciones, los saberes, los conocimientos que se acumulan y se han creado en la formación docente en el sistema educativo en la ciudad.